¡Vamos a la barca! ¡Ah, voy! ¡Cambiala, camiala! ¡Toda! ¡Toda, toda! ¡Esa era! ¡Albert! ¡Albert! ¡La paró con todo! ¡Taco! ¡Sigue! 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 ¡Uh! ¡Mirá cómo va a venir con él! ¡Rodí! ¡El chavo ese le quedó en lugar! ¡Está bien con la rodilla en la nuca! ¡Sí! ¡Le metió un rrrrrr! ¡Viste! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Majad más! ¡Pah! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Tacquero! ¡Vamos!